Y ahora si nos metimos a la cueva de los colgiosos. Señores y señores, chiquitos y grandes, mujeres y niños, vamos adentro. Ya, ya pasamos bastante, bastante, ya recorrimos bastante también aquí en esta quebranza. Y ahora por fin, oiga, oiga. Ahí van los muchachos que ahora sí. Ahora sí estamos en la cueva de los coyotes. Y pues por ahí vemos. Ahí podemos ver a los muchachos que ya van ahí. Encontramos la cueva de los coyotes. No se despellen amigos suscriptores. Y ahora sí, ahora sí encontramos esta cueva de los coyotes. Siente un mal olor ya. Ahí se siente, no le lleva mucho. Vamos a acercarnos. Un poco más. Un poco más. Una pebbia. Ya mamá,点leno. ahora si amigo suscriptor que nos ve ya nos encontramos aquí en la cueva de estos coyotes y ahora si nos metimos aquí contándoles que se siente un mal olor si hay un ruido podemos escuchar que arriba está un ruido si hay un ruido acérquese vamos a acercar cámaras aquí por ahí se escucha un ruido seguimos aquí y ahí podemos ver las señas donde ellos pasan el tiempo observando bien hay muchachos aquí ya bueno está preparado ya te escuchamos unos ruidos muy raros y pues la cueva sigue para ahí adentro ay sigue para adentro Juan y ahí es un ruido de alumbre con el teléfono con el teléfono no lo traigo permiso al amigo Juan para acercarnos un poquito más aquí a la cueva ahora si muchachos ahí podemos ver que esta cueva sigue para adentro ahí pueden ver que es una cueva muy grande y pues aquí estamos con mucha precaución pues encontramos a un coyote de esta y pues por ahorita quizás están hasta adentro sintieron presencia de un malo o han salido a cazar porque ha sentido el olor de nuestra sangre y pues ya estamos con curiosidad y pues pudimos observar ahí vamos a acercarnos vamos a acercarnos vamos a acercarnos si allí es un buraco algo muy raro ahí podemos ver amigo con la lámpara normal con el tren pasa el hombre con la ya le voy a poner la lámpara para acá le voy a poner la lámpara que no, 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 si para abajo, bajando y pues podemos ver ahí una cueva muy grande muy grande donde habitan manadas manadas de coyotes y pues estaremos ahí todos aquellos amigos que nos ven y ya se puede ver ahí a lo lejos acercarte más la cueva y me hace aquí creo que es el lugar donde ellos reposan y pues ahí la cueva sigue para abajo para abajo chicos puede hacer el favor de alumbrar ahí amigo René que de aquí se alumna el espejo que tenía ni vale y ahí se puede ver ah no, si con la cámara no logra detectar así es que, mira que, mira que liso está allá está liso, mire y ahí se puede ver espérate que voy yo me quiero meter a ver mira por ahí vení tú es bueno huele a ver llegamos a la vialeta allí para abajo si pero no se logra detectar muy bien metete el rey es que si hay vienda de coyotes yo creo que allí por allá abajo por allá abajo perfecto alumbramos allí mirela ahí para abajo de seguro hay vivienda si ahí se ve saque la cámara no queremos detectar que es lo que hay no muy raro veníte para acá René aquí está si quieres meterte veníte para allá oye ahora si sentimos sentimos un ruido sentimos un ruido bastante extraño que creo que un coyote viene para arriba y pues por aquí y pues por aquí vamos a ver un chico que se meta a buscar vamos a ver vamos a ver que amigo amigo René si vamos a utilizar esta lámpara que a ver nuestro amigo avanza para dentro no sé si se mete a la cueva a ver si ¿Quién no ha visto algo por ahí, René? Pues ahí pueden ver, amigos suscriptores, que René nos trajo hasta la cueva. Y ya él está ahí adentro, viendo a ver qué puede observar, qué es lo que ve. Ahí se muestran rasguños en la peña, rasguños de coyotes. Ahora sí voy a tener un horno para afuera. Ahí vemos que el amigo viene allá y que nos cuente qué fue lo que... No, él le da fin, no se alcanza a ver para adentro. ¿Verdad que no? Mira, no es para cargar René todavía, porque después va a pasar para arriba y sigue para allá. Es que la cueva sigue para arriba, sigue para arriba y ahí está el amigo Juan, preparado allá por si salía algún coyote. Pero no le da fin, la linterna del teléfono es muy... Ah, muy poca, muy poca. Y no llega, no llega hasta ahí. ¿Qué sintió usted, don Ramón? Ah, no, yo ya vi ruiditos, pero yo este, la verdad, me da algo de miedo. Y está seguir viendo y metiendo en esas cuevas y por lo visto, todo hay para allá, hay hueco, para adentro. Sí, porque no se le da fin, solo se ve en una oscuridad bastante grande. Y bueno, pues, les ahí comentamos a los amigos suscriptores que no se despeguen de estos videos, que vamos a seguir buscando más, a ver si encontramos uno. Y así podemos ver al amigo René ahí, que todavía sigue observando, a ver si puede encontrar un coyote. Que miramos que allí es el camino de ellos, ahí para arriba. Y bueno, pues, ahí invitándole a los suscriptores que vean este video y que estaremos dando un video más de esta bonita serie. Y ahí, saluditos a todos y bendiciones, chicos, y nos vemos en el próximo video.